Mi la si do la, mi la si do la, mi la si do si la do si la mi 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 re mi fa fa mi re fa mi mi re do si mi do si la Mi la si do la, mi la si do la, mi la si do si la do si la mi 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 re mi fa fa mi re fa mi Mi re do si mi do si la Mi le si do la, mi la si do la i tu mi mi re ca du si la do 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 s 20mm. Gracias por ver el video.